Sonido Radio Music Silencio Super Grupo Colombia Ahora lo puedes, seguimos ya para terminar Cumbia Colombia Silencio Que la cumbia va a empezar Alegrar el pachangón Que la cumbia va a empezar Alegrar el pachangón La cumbia del silencio Sonido Radio Y para todos los vampiros Órale pues La cumbia del silencio Que ha de la cumbia del silencio Y todo el desmadre para ellos Salen guerrilleros y guerrilleras El ambiente para ustedes Esos noquillos de tetillas Cumbia Colombia El ambiente musical para todos los kids Los kids para Ticcochi De Espinosa Colón El ambiente de Colombia también que baila La música Esos narcos De la Espinosa Mirenes El puro crazy Hay para rico Doño Nando Cuancho Maribuaca Para ti Cabe Garras Claudia Venga El sabor Colombia Para ustedes Cumbia Y más del supergrupo Colombia Bregón Colombiano Y eso se estroye Y para toda la banda de Los Rieleros de la Cárdenas Atrevidos De La González Y de la Cárdenas Y el saludo super especial Para los cuatro más cumbiameros Ahí para Sandra Mayra Para Erika Y para Jessy Cumbia Colombia El ambiente para los mititos Ahí especialmente para el loco Saludando al sonido radio Y al sonido para hoy Párale pues El ambiente también para todos los cercos Ahí especialmente para la rana Y sigue bailando la cumbia Colombia Cumbia Y dañan las velas Y vayan siendo ruedas En el buceo tambor Y seguimos con más ambiente Ese Damián Y para toda la banda de Los Cobras ¡Bum! Del Valle de las Flores Que están presentes también ¡Venga! Y seguimos para todos los Los Bipers ¡Venga! Y todos los chicos de la Puebla Insurgente también ¡Órale! Y esto va a la Manolo En la 12 ¡Esos rebeldes de la Morelos! ¡Ahí nomás con el güero! ¡Están con joyas y peinzando! ¡Los rebeldes de la Morelos! ¡Más cumbia Colombia para ustedes! ¡Con el sonido radio! ¡En Santiago Puebla! ¡El sabor para toda la banda! ¡Todas las chicas de esta tarde! ¡Una cumbia colombiana 3X! ¡Toda la banda de los rieleros atrevidos! ¡De allá de la Roma! ¡Mucha cumbia Colombia! ¡Seguimos! ¡Oyeme Pascual, amárrame la vaca! ¡Oyeme Pascual, enciérrame la vaca! ¡Oyeme Pascual, amárrame la vaca! ¡Oyeme Pascual, enciérrame la vaca! ¡Oyeme Pascual, que se la van a tomar! ¡Oyeme Pascual, se la llevan los cuatreros! ¡Oyeme Pascual, que se la van a tomar! ¡Oyeme Pascual, se la tomen los baleros! ¡Oyeme Pascual, que se la van a tomar! 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 ¡Baila mi cumbia! 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 El saludo para los Mew Mew Locos Allá de la Mirasol, saludo Prende la vela, negrito ve Prende la vela, que va a empezar Allá va el saludo para los perros de la mina Prende la vela, que la cumbia va, pide candela Y el saludo para toda la raza que se hace presente en el valle El mejor sonidero de Guanajuato y México Y para la gente de los villanos del norte Desde la Sandra, Colombia, saludos Ok compadre, gracias compadre por estar con nosotros Aquí estamos compadre, colombiano esta tarde Toda la despedida colombiana El saludo de Monterrey Órale, para toda la banda seguimos Ya por terminar el ambiente Agradecemos a toda la banda Esperemos que siempre esté con la música colombiana Para todos los sonidos Sonido para hoy, sonido radio Y todos los sonidos de Sanchillo Así como de San Luis de León de Puebla de México Para todos, nos vamos, gracias En el control maestro Estuvo hoy DJ Mezclando la mejor música colombiana Mi nombre es Hipólito Muchibay Directo de La Comadre para todos ustedes Y el saludo especial Para todas las bandas